Bueno, mientras conectan la computadora. Bueno, viene Jordi Paller. Muchos de ustedes lo conocen y ha sido presentado aquí previamente, pero en esta oportunidad nos va a hablar sobre una nueva Internet. Introducción a HTTP2, QUIC y DOH. Y en eso, por HTTP. Jordi Paller ha trabajado en el negocio de la informática y la red de las telecomunicaciones durante los últimos 30 años. Desde el 2001 ha participado en todas las reuniones del ITF y ha contribuido en el proceso de estandarización, siendo coautor de numerosos documentos relacionados con el protocolo. Durante los últimos 15 años ha participado activamente en el proceso de elaboración de política de todos los registros regionales de Internet. Fue principal responsable del FVC Task Force. Ya voy a dejar de leer porque también lo conozco bastante. Ha participado desde hace muchos años en el evento de la CNIG y la CNIG con nosotros. Ha dado entrenamiento, ha colaborado frecuentemente con nosotros y es activo en las listas de correo. Que nos falta tiempo. Buenas tardes a todos. Aunque parezca mentira, no voy a hablar de IPv6. Sí que voy a hablar de una nueva Internet, pero desde otro punto de vista. De lo que voy a hablar es de protocolos que a lo mejor algunos ya habéis oído hablar de ellos, pero de algunos que todavía ni siquiera están terminados de estandarizar y estamos en camino. Entonces vamos a hablar de HDP2, vamos a hablar de QUIC, vamos a hablar de DNS sobre HDP y uno más que tengo una sola diapositiva que ahora veréis al final, que creo que también va a ser muy interesante. Bueno, la idea de la presentación es pensar que Internet está cambiando y insisto, no ya por el tema de IPv4 y IPv6, sino porque cada vez más el tráfico de Internet está moviéndose desde muchos protocolos y puertos a solamente HDP y HTTPS, es decir, puerto 80 y puerto 443. Yo creo que eso es algo que sí que es altamente reconocido. Y hasta ahora solamente DNS no estaba todavía utilizando HTTP y HTTPS, pero está viniendo también. Es algo que vamos a tener enseguida aquí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues este cambio es debido a muchos factores, incluyendo cuestiones de filtrado de redes, muchas veces, sobre todo en hotspots, en redes de hoteles, etc. Deciden filtrar todo lo que no conocen. Entonces, al final se queda exclusivamente puerto 80 y puerto 443. Si hacemos esto, pues al final estamos limitando a muchas aplicaciones a que realmente solo usen esos puertos, es decir, a concentrar el tráfico en esos puertos. La ventaja, por otro lado, es que concentrando el tráfico en solamente estos puertos, también nos facilita incrementar las prestaciones, digamos, de Internet y facilitar que en lugar de tener que mejorar absolutamente todo, con mejorar estos protocolos estemos mejorando todo. Y eso es un poco lo que se va a ver a lo largo de la presentación. También está la cuestión de que cada vez es más importante la percepción de seguridad y de privacidad, con lo cual, concentrándonos en estos protocolos, sobre todo en HTTPS, pues podemos entender que el tráfico es cada vez más seguro. Podemos incrementar la seguridad de algún modo. Bien, la historia de estos protocolos. Bueno, todos sabéis que generalmente estamos utilizando o creemos estar utilizando HTTPS 1.1. Hubo un desarrollo de HTTPS 1 que fue en el año 91, que se revisó en el año 99. Y desde entonces lo que ha ocurrido es que los sitios web, pues lógicamente han ido evolucionando. Hemos pasado de pocos objetos, pocos kabytes, a muchos objetos y muchos megabytes. Y HTTPS 1.1 no gestiona demasiado bien esta situación. Entonces, lo que ocurrió es que en el año 2009, algunos ingenieros de Google empezaron a publicar trabajos que estaban haciendo acerca de un proyecto que llamaban Speedy. Speedy por aquello de, en inglés, veloz, velocidad, etc. Básicamente lo que hacían era multiplexar, es decir, conexiones, peticiones concurrentes en una sola conexión TCP, comprimir y reducir las cabeceras HTTP, priorizar determinados recursos, e incluso pensaban en que los servidores pudieran intentar adivinar qué es lo siguiente que se iba a pedir y directamente hacer un push de esa información antes de que fuera pedida ya. Básicamente, Speedy es un túnel de HTTP en HTTPS. Eso es un poquito la base del diseño de Speedy. Speedy requiere el soporte en ambos lados, es decir, tanto servidor como cliente. Y aunque parezca mentira, en el 2016 el soporte de Speedy, que no era un estándar, sin embargo, por el gran uso que tenemos de Chrome y de Google, y de aplicaciones o servicios de Google como YouTube, ya era el 90% de todo el tráfico mundial. Es decir, que un protocolo no estándar, sin embargo, fijaros lo que había conseguido. Speedy utiliza lo que se llama NPN, que es Next Protocol Negotiation, ahora entenderéis en la siguiente diapositiva un poco esto mejor, para negociar con el servidor TLS el protocolo Speedy. Bien, en el 2012 se creó un grupo de trabajo en IETF, que es el HTTP BIS, y usó como punto de partida para diseñar HTTP 2 Speedy. Esto fue formalmente documentado como RFC en el 7540 en el año 2015, en el 2015, y con algunas diferencias. La primera de ellas es que no requiere HTTPS, si recordáis la diapositiva anterior es HTTP en un túnel HTTPS, sin embargo, aquí no se requiere HTTPS, pero en la realidad, en la práctica, los proveedores de navegadores solo están implementando la versión con soporte de HTTPS. O sea, que aunque en la práctica no es obligatorio, pero la realidad es que sí que lo es, que básicamente solo se utiliza cuando hay HTTPS. Esto no es un problema hoy en día, porque tenemos herramientas públicas, gratuitas, como Let's Encrypt. Creo que ha salido en alguna charla anterior a lo largo de la semana, me suena haberlo oído ya hablar de Let's Encrypt, que es una forma automatizada, abierta, libre, de generar certificados, con lo cual todo el mundo puede tener en su página web, incluso personal, un HTTPS, si sabe configurar Let's Encrypt, o si le funcionan los scripts. Yo a veces lo he intentado, y en muchas situaciones no siempre me ha funcionado, pero bueno, eso va mejorando poco a poco. Con TLS, a diferencia de la negociación que se hacía con Speedy, que era con NPN, lo que se está haciendo es utilizar ALPN, que es Application Layer Protocol Negotiation. Es decir, que ahí hay un pequeño cambio de cuál es la forma prioritaria de la negociación del TLS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que con NPN es el cliente el que escoge, mientras que con ALPN el cliente le dice al servidor estas son mis capacidades y el servidor escoge la que considera más conveniente. Un pequeño cambio, no es tan importante, pero bueno, son pequeños detalles. Hay una... He recopilado muchas URLs para que podáis, digamos, extender la información que estoy proporcionando. Hay una página web que nos habla de todas las implementaciones de HTTP2. Ahí está la URL. Aproximadamente, mirad ahora mismo, hace 10 minutos, antes de subir la presentación, el 26% del tráfico... Perdón, no del tráfico, sino de los sitios web de todo el mundo se considera que tienen soporte de HTTP2. Es una proporción relativamente interesante. Curioso, no tiene nada que ver, pero me resulta curioso que está a la par casi con el porcentaje que dice Google que hay de IPv6. No, más o menos, por ahí anda. Pero insisto, no es tráfico. Aquí estamos hablando de el número de sitios web en todo el mundo que tienen soporte de HTTP2. Entiendo que esto se irá incrementando, sobre todo con el uso, como decía antes, del S&C, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que a nivel de tráfico es muchísimo mayor el porcentaje. No he logrado encontrar mediciones fiables, pero sí es lógico porque la mayoría de los grandes proveedores de contenido tienen soporte HTTPS y tienen soporte de HTTP2, con lo cual implica evidentemente que va a haber mucho más tráfico con HTTP2 por ese hecho. Algunos gráficos, no los he hecho yo, los he recuperado de... Hay varios gráficos a lo largo de la presentación. Siempre he puesto las URLs de los diferentes gráficos. En este caso se ve cómo funciona HTTP1.1, que todo el mundo lo conoce, y cómo en el gráfico de en medio vemos el tiempo de ahorro que tenemos al multiplexar las diferentes peticiones. Y en el gráfico de la derecha, ¿la derecha de vuestra pantalla? Sí. En el gráfico de la derecha tenemos de nuevo una representación de ese multiplexado entre el servidor y el cliente. Si nos vamos al detalle, bueno, pues cosas que hay que tener en cuenta de lo que se menciona en el RFC de HTTP2 es que es un protocolo binario, a diferencia de HTTP, tiene un framing, digamos, mejorado, tiene diferentes tipos de frames, uno de ellos es para mapear precisamente HTTP1.1, tanto el dato como las cabeceras, los streams multiplexados que ya hemos mencionado, un sistema de prioridades y dependencias que permiten en un momento dado, si el programador de la página web lo quiere utilizar, mejorar la forma en la que da prioridad a determinados elementos de la página y que en función de donde el usuario esté poniendo el puntero, descargando, etc., le va a permitir, digamos, más velocidad todavía, luego hay una pequeña demo que tengo preparada de la diferencia de velocidad, hay un mecanismo que es un RFC aparte que es lo que se llama el HPAC, cómo se hace la compresión de la cabecera en HTTP2 y hay una serie de comandos de control como reset, para que no haya que negociar la conexión TCP y malgastar ancho de banda, el server push que he comentado antes, es un protocolo de control de flujo que más o menos es muy parecido a cómo se hace en SSH y bueno, ese sería un gráfico un poco de cómo sería la vista en forma gráfica del sumario de todas las características de HTTP2 y además de cómo se mapea, si veis el cursor, lo que son las cabeceras y los datos de HTTP1 en HTTP2. Bien, hay una serie de extensiones que se pueden negociar entre el cliente y el servidor, hay incluso lo que se llama unos servicios alternativos, por ejemplo, en un momento dado el alt-service puede darnos una información de que lo que antes era news.example.org dos puntos en el puerto 80, ahora lo redireccione a other.example.org puerto 8080, es decir, eso os da una vista rápida de las capacidades de gestión que tienes a través del propio HTTP, a través de tu propio código en HTTP. Bien, detalles de implementación. Yo empecé a usarlo en mis propios servidores, aproximadamente gestiono unos 50 servidores web, más o menos, a veces más, porque en realidad son 50 dominios, es posible que muchos de ellos tengan varios subdominios, es decir, que es posible que tenga hasta 70, 75 diferentes servidores web y yo lo que hice en aquel momento es básicamente, obviamente lo he actualizado a fecha de hoy, pero básicamente estoy utilizando Ubuntu, en aquel momento creo que era una 12 y pico, ahora ya es una 14.04, con Apache, empecé con Apache 2.3, creo recordar, ahora estoy con Apache 2.4, importante utilizar el módulo de multiproceso, nunca el Prefork, no funciona con Prefork, yo utilizo Event, se pueden utilizar otros también, pero vamos, yo recomiendo Event, es lo que se recomienda en general hoy en día, entonces, en lugar de tener que compilarlo tú o basarte en las, digamos, en las versiones que ya descarga el propio Ubuntu, que el problema es que, por ejemplo, en la 14.04, en la 14.04 no te descarga las últimas versiones de Apache, lo que hay es un PPA de Andrés Uri, que si no me equivoco trabaja en NIC CZ, si no me estoy confundiendo, a raíz del cual, básicamente, te ahorras la compilación y todo, entonces, te bajas el PPA, actualizas el sistema operativo y automáticamente, en lugar de cargarte la versión estándar del Apache, te va a cargar la que lleva ya todo lo necesario, los módulos SSL, etcétera, etcétera. Habilitas HTTPS 2, en tus hosts virtuales, lógicamente, tienes que incorporar que tengan certificado HTTPS, etcétera, etcétera. Habilitas los protocolos que quieras soportar, en mi caso, yo estoy habilitando absolutamente todos los protocolos por si acaso, para que la negociación, digamos, en ambos extremos sea más fácil y rápida. Reinicias el servicio y listo. Tengo una implementación similar que yo no la he probado, lo he recopilado de algunas páginas web, lo que sí que he visto es que coincidía para el soporte de HTTPS 2 en NGICS y, bueno, ahí tenéis la información. Y, bueno, lo que sí que voy a hacer en un momentito es hacer una pequeña demo, a ver si soy capaz de hacerlo muy rápido, por favor, que no me quiten la pantalla, que siempre que hacemos esto nos la quitan. Va a ser más rápido ahora que cuando lo haces esto por primera vez, así que si luego lo probáis vosotros vais a notar todavía más la diferencia de velocidad. La demo se puede hacer o con un vídeo que está en YouTube, ahí lo tendríais, o se puede hacer en directo y es una página que va a cargar un gráfico relativamente complicado en HTTPS 2 en el lado de la izquierda y en HTTPS 1.1 en el de la derecha. Como yo ya lo tengo en caché, la diferencia no se nota tanto, pero voy a recargar la página y aún así deberíamos de notar la diferencia. ¿Ok? Es decir, evidentemente, muchas veces hasta tres, cuatro veces más rápido con HTTPS 2 que con HTTPS 1.1. Bueno, vamos a seguir. Una demo muy rápida, pero que yo creo que es muy ilustrativa. Aquí indico los datos oficiales. Yo he hablado de que a veces es hasta tres y cuatro veces más rápido. La media se está diciendo que es 2,5. Mi experiencia es que es mucho más que 2,5, pero muchas veces depende de la configuración del contenido de la página web. ¿Ok? Hay herramientas que te permiten medir y comparar y verlo, evidentemente. Hay una extensión que a mí me gusta mucho, que está en Chrome, que la tengo instalada desde hace muchísimo tiempo, que es un indicador que te indica si te estás conectando con un rayito. Ahí lo he recalcado en el círculo rojo. Si te estás conectando con HTTP2, con Speedy o con otros protocolos, algunos de los cuales vamos a ver luego. Y exactamente igual hay una extensión equivalente en Firefox. En Safari y otros navegadores no la he encontrado, pero bueno, yo son habitualmente los dos que estoy utilizando. Bueno, siguiente protocolo que vamos a ver. Quick. Durante el desarrollo de Speedy también se hizo obvio que TCP no era lo más adecuado, no era lo más eficiente, con lo cual se empezó a trabajar en lo que se llamó Quick UDP Internet Connections, de ahí viene el nombre de Quick. Entonces, en el año 2016 se creó el grupo de trabajo que está trabajando en este campo, no está todavía terminado de estandarizar y básicamente lo que ocurre es que quien sí que lo tiene desarrollado en sus servicios de nuevo es Google y en este caso se calcula que aproximadamente el 10% del tráfico para los que utilizan el navegador Chrome, porque en este caso hasta donde yo sé solo está implementado a nivel de cliente en Chrome, el 10% de los accesos son ya con Quick. Quick requiere encriptado, está utilizando TLS 1.3 para establecer las claves de sesión y encriptar absolutamente todos los paquetes. Y digo absolutamente todos los paquetes, esto es importante, ahora vais a ver por qué. En el draft actual es la versión 11, está publicado hace aproximadamente un mes, si no mal recuerdo. Yo creo que está relativamente cerca al momento en que pasa a ser un RFC, esto en IETF nunca se puede decir, pero creo que sí que va a ser probablemente incluso de aquí a la próxima reunión que tenemos en Montreal, que es en el mes de julio, poco más después, no creo que falte mucho más por lo menos el seguimiento que yo estoy haciendo de este trabajo. El hecho de encriptar todos los paquetes tiene un pequeño inconveniente y es que evita las mediciones pasivas. Entonces, se está trabajando en paralelo con la estandarización de Quick en lo que se llama un spin bit que todavía no se ha decidido si va a ser un solo bit o dos, pero con eso se permite, es un poquito más complicado de explicar, no tengo un gráfico para ello, pero con eso se permite mantener esas mediciones pasivas, que es importante para los operadores, por ejemplo. Bien, lo que puedo hacer es que cuando todo esto esté ya en estándares, pues quizás pueda presentar en un momento una versión y explicar con más detalle cómo funciona el spin bit, porque en este momento como digo ni siquiera está terminado de definir. Esto sería una comparativa de cómo se hace, de cómo sería una conexión con TCP, con TCP, con TLS y con Quick. Fijaros que cuando se repite la conexión en un caso serían 100 milisegundos, en el otro caso serían 200 milisegundos y en Quick nos vamos a 0 milisegundos. Es decir, la diferencia creo que es muy obvia. En resumen, muy rápido, muy rápido, porque ya me han dicho que me quedan 5 minutos, Quick, es transporte sobre UDP, típicamente está implementado a nivel de aplicaciones, no de kernel, la funcionalidad es equivalente a TCP más TLS más los streams que hacíamos en HTTP2, incluye soporte de TLS 1.3, permite 0RTT, como decíamos ahora, aquí tengo una diapositiva que compara las pilas, pero me voy a ir directamente a la comparativa entre HTTP2 que acabamos de ver y Quick. Ahí veis que está incorporado el TLS 1.3 y cómo se apila todo encima de UDP. Implementación de Quick en servidores a nivel práctico, bueno, pues ahora mismo está un poco complicado todavía. Es posible que en un par de meses haya implementaciones, hay la posibilidad de compilarlo con Apache, etcétera, etcétera. Yo no he llegado a probar esto todavía, es decir, el tiempo no me da, me da para escribir muchas propuestas, pero todavía no, para empezar a compilar, pero ahí hay una página de estado donde podéis seguir todo el tema e incluso hay un decodificador para Wildshark, se están haciendo test de interoperabilidades de IETF, es decir, que se está avanzando bastante en todo esto. Creo que me quedan tres minutos antes de que me lo muestres. DOH, que es DNS sobre HTP, voy a ir un poquito más rápido porque si no me alcanza, este grupo de trabajo pues lo que está haciendo es decir, vamos a ver, si estamos yendo a que todo sea HTP, pues es obvio que también podemos encriptar y asegurar el tráfico de DNS enviándolo sobre HTP, ¿no? Entonces, bueno, solo está utilizando directamente HTP2, es decir, se tiene clarísimo que vamos todos hacia HTP2, no es solamente un túnel sobre HTP, es un poquito más complejo, no voy a entrar en detalles por cuestión de tiempo, pero lo que es importante de esto es que en aquellos lugares donde las autoridades China, por ejemplo, están imponiendo discriminación y censura en Internet, basándose en DNS ya no lo van a poder hacer, ¿ok? Es decir, que para poder hacerlo tendrían que básicamente censurar todas las páginas webs de ese sitio, no solamente las que no quieren censurar, con lo cual ya sería relativamente grave. De nuevo, aquí os dejo y no voy a insistir unas implementaciones que hay de DNS sobre HTP y creo que es la penúltima diapositiva, esto es lo que os decía que no le he puesto nombre en la primera, está ya en la versión, en la cuarta versión, que como en ETF empezamos a numerar en 0.0, por eso es la 3. Esto es un estándar que yo creo que también va a tener éxito, aunque es más tardío comparado con los otros, que es el transporte de DNS sobre Quick. Igual que veíamos en la anterior, DNS sobre HTP, pues yo creo que Quick va a tener éxito y evidentemente entonces tendría sentido que esto también tuviese éxito. Y bueno, lo que hacemos es apilar sobre UDP Quick y DNS, ni más ni menos. Y por último, como comparativa, los diferentes posibles transportes de DNS, pues fijaros aquí la eficiencia y evidentemente sobre Quick, pues todos son los ticks en verde, o sea, está clarísimo que es una opción muy buena si comparamos todas las demás que tenemos. Me voy a quedar ahí mientras si surge alguna pregunta no voy a leer las conclusiones, allí que cada uno luego las lea para que no me llamen la atención con el tiempo, por si hay alguna duda mientras tanto. Tiempo, dos preguntas, quizás podemos hacer. Jordi, thank you. Paul Wilson from APNIC. Quite a few years ago there was a really interesting demonstration of the problems caused by Nats and it showed a Google Maps interface. I have that in my slides, always. Okay, so the restriction imposed by Nats and the multiple TCP sessions caused Google Maps to fail. But under HTTPS, under HTTP2, that would no longer be a problem. Is that correct? I didn't thought about that. Can I answer in Spanish? The point is I think HTTP2 is actually very friendly towards NAT and IPv4 and so it's quite unusual for you to be promoting it. Let me answer in Spanish. El problema que menciona Paul es que cuando se utiliza Google Maps y hay problemas con los números de puertos de NAT, las aplicaciones como Google Maps que trabajan con Ajax necesitan muchos puertos. cuando se empieza a utilizar Carrier y Nats que están muy congestionados, aparecen cuadraditos en blanco. Yo le he presentado esto muchas veces. Entonces, al utilizar HTTP2 como todo eso va multiplexado, I think you're right, that will be very friendly, but it's not really because NAT, it's because the reduction of the number of ports. Okay, thank you. Fernando, antes de hacer la pregunta no estuve siguiendo este trabajo, entonces por ahí no sé si la pregunta está fuera o tiene respuesta evidente. Esto vos lo usas para encriptar el tráfico de DNS, ¿sí? Perdón, es que no se oye bien. Lo que estoy haciendo sobre HTTPS es para encriptar el tráfico de DNS y que no lo puedan esnifiar de alguna manera. Efectivamente. ¿A quién le envías las peticiones? ¿A quién? ¿A quién dónde envías las peticiones? O sea, ¿a quién se le envían las peticiones? Yo soy un cliente. Obvio, obvio. Sí, sí, sí. Ahora te he entendido. ¿A dónde van las peticiones? Habrá, por ejemplo, Google ya tiene servicio. Bueno, eso es donde lo que yo asumía como respuesta. Digo, eso es medio peligroso. ¿Por qué? Porque uno asume que quien te va a espiar es tu ISP y dadas noticias recientes con redes sociales y demás, tranquilamente pudiera ser ese vendor o empresa a la cual vos le estás enviando las peticiones. Digo, no, no, ahí habría que hacer un análisis. Digo, uno parece como que por utilizar esto y enviarle una petición a Google, el problema está solucionado y lo único que está haciendo de alguna manera es permitir que en vez de que te despide tu ISP, ahora te despide Google. Te digo que no estoy de acuerdo por lo siguiente, hoy en día tu proveedor de DNS o es tu ISP o es una tercera compañía como puede ser Google, ¿estamos de acuerdo? No el mío, pero... Bueno, en general, en general, eso es lo típico. O utilizas el que por defecto configura el CPE de tu proveedor de Internet o configuras a mano Google o Google o Quad9 o Quad1 o lo que sea. Bien. ¿Ok? Sí. Lo que va a cambiar es que en lugar de utilizar un DNS que va a ser configurado en la parte de DNS, va a ser el servicio que ofrezca también tu ISP u otros varios proveedores que lo ofrecerán. ¿Me explico? A ver, yo digo para el usuario general, digo el tipo que no trabaja en algo técnico, dice, puede entender que alguien capture las peticiones DNS ahora, yo no le sabría contestar a un usuario general. O sea, a ver, el que ve esto dice, ah, con esto se solucionaron los problemas de privacidad. El análisis que yo hago sin conocer en detalle esta tecnología es que lo único que uno está cambiando es quién es la persona o la organización que posiblemente te puede espiar. Originalmente te espiaba tu ISP, ahora te puede espiar Google, pero cambiamos, digamos, eso de alguna manera uno está como implícitamente asumiendo que Google es bueno y el ISP es malo y que al paso son los dos malos. A ver, yo creo que la mejora de la privacidad o más que de la privacidad, incluso diría que de la censura, porque la censura sí que te la va a evitar, lo que, no se busca eso como objetivo, eso es una mejora adicional, lo que estamos buscando al final es que obtenemos una mejora en velocidad, ¿ok? en prestaciones. Yo creo que por ahí van los tiros, no tanto en buscar como objetivo, vamos a hacerlo más seguro, también, pero en realidad creo que es más una consecuencia que un objetivo. Yo digo, si el objetivo es velocidad, se puede discutir, lo que digo es que hay un precio, no voy a mencionar la empresa, porque lo importante no es la empresa, pero recientemente se publicitó un servicio de DNS que estaba buenísimo y qué sé yo qué cosa y era privado y demás y yo el argumento que decía es, mira, ahora estás enviando todas tus peticiones a una tercera parte y no es que uno hace juicio de valor de la empresa, sino que eso, hay mucha gente que lo tomara como que es una solución mágica cuando lo único que uno está cambiando es a quién le da la confianza o a quién le confía en la información. Es como que... Correcto. Vale. Gracias. Me hubiese encantado que hubiésemos terminado a tiempo y tener 20 minutos, 30 minutos para escuchar esta discusión. Nada, no pasa nada. Estuvo... Para el break. Estuvo fantástica. Muchas gracias. Un aplauso a Jordi, por favor. Y bueno,